Y estando como yo Y ya pinté aquel árbol del patio En donde tuve cosas cuando caliente el sol Caliente, 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 caliente Y vivo aquí Pintando el paisaje saballero Y porque aquí Se quedaron tan solos mi recuerdo Como aquella tarde que sigue acá Pétame tu amor que sabe besar Como el su naciente que te alumno Pétame tu amor que sabe besar Con las palmas arriba, las palmas arriba la soltera Arriba la palma la soltera Saltando todo, saltando Saltando todo, saltando Saltando todo, saltando Saltando todo, soltando Y las palmas arriba y sigue la cumbia Sigue la cumbia, ¿eh? ¿Dónde está esta noche los simpatizantes de la Universidad de Chile? La gente de la Universidad Católica La gente de Deportes Melipilla Y la gente de Colu Colu Saltando, saltando, saltando ¡Hey, hey, 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 hey! Y las palmas arriba ¡Vamos, todos bailando, señor! ¡Arriba esa palma! ¡Todo del mundo, todos las palmas arriba! ¡Hey! Saludos para carnaval, cumbia ¡Uh! Entonces lo salto A la cantar con gusto Dice, a ver Yo tenía una vaca blanca Dice Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y de la viga! Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad ¡Cállate, no, niña! A ver Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y anoche me la comí Hicimos un asado Ahí, hasta ahí, no, ahí Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Como dice Ella me pide permiso Para contraer el matrimonio Con un torito mirado Que lo llamaban Antonio Ella me dio permiso Para contraer el matrimonio Porque la gente decía Excepto a las un demonios Dice el color ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca cuando sufrió ¡Cono! ¡Ay, ay, ay! Sin vergüenza se la arrastró ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! La pobre vaca ¿Cuánto le gustó? ¡Ay, ay, ay! El sinvergüenza se la llevó Y con las palmas arriba ¡Ay, ay! Saltando, saltando Saltando, saltando El grito de las mujeres Son las que se mamaron ¡Ay, ay, ay! El grito de las que le pegan A los hombres El grito de las mujeres Que le quitan la plata A los hombres A usted no le quita la plata Usted la pide Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y anoche hicimos una sal ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre vaca! ¡Váyanse! Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y una vaca colorada Era con... Con macha blanca Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad ¡Ponel, negro! ¡Ponel, ponel, ponel! ¡Tení premio! ¡Tení premio! Ella me pide permiso Pa' contraír el matrimonio Con un torito Tintado Que lo llamaban Antonio Ella me pide permiso Pa' contraír el matrimonio Porque la gente decía Este toro es un demonio ¿Cómo dice? ¡Ay! Y la vaca blanca Cuando sufrió ¿Cómo dice? ¡Ay! El sinvergüenza Se la arrancó ¡Gumia! ¡Ay! Y la pobre vaca Cuando sufrió ¡Ay! El sinvergüenza Se la llevó Palmas arriba Y la palmas arriba ¡Hey! El sinvergüenza ¡El sinvergüenza! ¡A las mujeres! ¡El sinvergüenza! ¡El sinvergüenza! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Fiesta ya! ¡Fiesta, fiesta! ¡Los hombres! ¡Ja! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un toroito de sociedad ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos! ¡Gracias, chico! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un toroito de sociedad ¡¿Cómo dicen?! En la metida Más piso Pa' contraer Más temores Con un toroito Mista Que lo llamaban Antonio Ella me pidió permiso Pa' contraer Más temores Matrimonios Porque la gente Ducía Ese toro es un demonio ¡Ay, ay! La vaca blanca Cuando sufrió ¡Toro! Sin vergüenza Se la llevó ¡Toro! La pobre vaca Cuando sufrió ¡Ey! La sinvergüenza Se la llevó ¡Y con la palma hacia arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Palma hacia arriba! ¡Y el grito, 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 grito! ¡Oh! ¡Y las palmas arriba, 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 las palmas arriba! ¡Sigue la cumbia! Tenemos prémica de la primera pareja ¡Venga, compadre! ¡Oiga, compita! El marmoneado de rojo acá ¡Margaveo! ¡Ven, margaveo! ¡Ven, ven! ¡Es margaveo, no! ¡Compadre! Ahí está La primera pareja que baile este tema Acá tiene premio ¡Vamos arriba! Los que se hagan a bailar al medio ¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Palmas arriba! ¡Hey! Para todas las mujeres enamoradas ¿Cómo dices? ¡Ven, éxito! Y vamos a la pista, a la pista a bailar Vamos a la pista, a la pista Es una fiesta del verano ¡Vamos arriba, chicos! ¡Ven, sé! Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años este amor Atrada en mis huesos Diciéndote que eres loco Y aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma la esnora Me pide ser no la cero Y yo Que estoy en piel agarramándote Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupa tu viento A puro sentimiento y difícil Y yo Que soy un huracán Sobre tu amor Un lujo de antistazos Ahora soy El que ocupa tu viento Que solo es tu sueño Palmas arriba Hey, 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 hey Todos los que están enamorados Del su olor Los que levanten la mano Arriba El ritmo de la mujer Enamorada del marido Una Ah, dos Y las palmas arriba Hey, hey, hey Vamos, señora Tremida arriba las palmas Y suena y suena y la palmita Hey, 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 hey ¿Dónde, dónde? Hey, 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 hey ¿Dónde está la gente de Pongue? Tú Que conmigo te sobra coraje Y que me gritas te amo en la calle Me das tantas cosas Y todas las cosas Y tú Que aprendiste cómo ser amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma descora Me pide eterno adoro Y yo Que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo la mujer El que ocupa tu tiempo A puros sentimientos Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un lobo tras tus pasos Ahora soy El que ocupa tu tiempo Que solo es tu sueño Palmas arriba Hey, hey Vamos, señora Ríos a palmas Todo el mundo es una pista Y la alegría Vamos, palma y arriba Hey, 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 hey Moviendo y la vuelta, la vuelta, la vuelta A gozar A gozar, a gozar A gozar La mujer que se manda sola 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 Y la palmas arriba Yo soy el que te hizo la mujer El que ocupa tu tiempo A puros sentimientos Y yo Que es como un huracán sobre tu amor Un lobo tras tus pasos Ahora soy El que ocupa tu tiempo Que solo es tu sueño Y la palma Hey Y la palma, la palma hacia arriba, señora No se canse Con la palma hacia arriba Vamos a pasarlo bien esta noche Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta Si, 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 si Y el hico de la soltera Y esta canción dice más o menos así Para seguir bailando Escuchando lo que ustedes quieran esta noche Vamos a la pista La palma hacia arriba Hey, hey Palma hacia arriba Vamos a la Tiene premio la primera pareja A buscar su CD La que bailó recién Los primeros que salieron Vamos a la pista Todo el mundo a bailar Tiene premio Vamos compadre Dice Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven los ojos El dolor del alma Que ella está matando Dice Y formas que quiera Oculta su llanto Todo se le nota Tengo el cariño cuando vas a la Por tampoco Cora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Cora ¿A dónde irás? ¿Quién le dará lo que pensió? Cora ¿A dónde irás? Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Cora ¿A dónde irás? ¿Quién le dará lo que pensió? Cora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Y con las palmas hacia arriba ¡Hey! 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 Y esto es lo nuevo La locatara para que hay con cariño Pronto se va a dar la radio Y con las palmas hacia arriba ¡Hey! 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 Yo tengo soporte tu ropa en el mundo De una noche plena Celebren los ojos el dolor del alma Porque a ti me queda Y por más que quiera O que está su llanto Todo se denota Pero yo cariño con lo más amado Por tampoco te aporta ¿Cómo dice Icaro? ¡A ver! ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo El cielo ¡Oh! ¡Una palma hacia arriba! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¿Esto es lo nuevo? ¿A lo que te hablan? ¡Cúmbia! ¡Cúmbia! ¡Hey! ¡Uh! Chicos Para despedirnos Muchas gracias Para despedirnos Con la última canción Voy a cantar por primera vez Esta canción que viene Esta canción se llama A ver si me la busca la maestra Dice Se llama Está en nueva Que ni me acuerdo el título Amarte una y entre ellas